Bueno, un gusto realmente enorme tener auténticos decadentes en el Palomazo Pata Negra, después de que se aventaron una muy bonita intervención musical, muchachos. Tenemos aquí a Mariano, a Nito, a Mosca, a Jorge, a Pablo, a Diego y a Pablo, más bien. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en estas sesiones íntimas. Y lo primero que hay que preguntar, bueno, al calor de 20 años, más de 20 años ya del grupo, esta placa nueva que sale, que se llama Somos, que recoge mucho de lo que es Auténticos Decadentes en vivo, y que además, se me antoja preguntar, debe ser dificilísimo encontrar el material adecuado para hacer una fotografía actual del grupo, teniendo tantos éxitos, tantos discos, tantas cosas. Sí, bueno, esto es un DVD que nosotros registramos cuando cumplió 20 años en Argentina, en Nueva Parca. Y bueno, también lo que coincidió fue la presentación del disco Club Atlético Decadentes, que es nuestro último disco en estudio, o sea que en esa ocasión tocamos todos los temas del Club Atlético Decadentes, más todos los temas, como digamos, los temas más conocidos, o que la gente siempre pide. Y después, bueno, llegaba el momento, tuvimos que elegir, ¿no? Porque fue un show bastante largo, y ahí sí se hizo difícil un poco, cuando tenemos que elegir, y aparte fue una cuestión de espacio, porque en los discos de audio entran hasta, qué sé yo, 80 minutos. Claro, pero en el DVD es diferente. Y en el DVD también, podemos hacer, qué sé yo, máximo 20 canciones, y algunas quedan afuera, tenemos que lamentar que algunas quedan afuera, pero es difícil elegir el repertorio. Y me imagino que una vez que lo ven, una vez que lo tienen frente a ustedes, que tienen esta presentación, este concierto en DVD, pues pueden venir muchas reflexiones, sobre todo en torno... Sobre todo los años que pasaron. Sobre los años que pasaron. Me pasaron 20 años. Reflexiones bolas y malas. Pero se me ocurre pensar en qué creen ustedes que hayan aportado a la música argentina, al rock argentino, ¿cuál sería el legado de Decadentes, a lo mejor esa pregunta difícil, después de estos 22 años y de estar rolando por muchas partes del mundo, Latinoamérica, Sudamérica, etcétera, ¿cuál consideran ustedes que es el legado de los auténticos? Sobre todo a Toro Pasado, viendo el DVD, viendo la intensidad de esas presentaciones. Yo creo que... Yo pensaba que nosotros hacemos diferentes estilos de música, no es muy común en las bandas, no quedaban distintos estilos de música, generalmente cada banda es un estilo, ¿no? Y eso es algo que no sé si había mucho antes, ¿no? Sí, yo pienso como también que por ahí lo que aportamos fue como una especie de apertura de mente a que muchos grupos ahora por ahí hacen músicas que antes no se hacían, como la cumbia, o cosas que no estaban relacionadas con el rock o la canción romántica, géneros que estaban tomados así como... El bolero. Claro, géneros que estaban medio como descastados. Todo el rock, o mal vistos en todo el rock. Claro, entonces nosotros hicimos esos géneros y aparte muchísimos otros y cualquier cosa y creo que todo ese desparpajo, toda esa apertura hacia todo, ¿no? Hacia hacer cualquier tipo de música me parece que es algo que aportamos y además el estilo así por ahí de un grupo numeroso de amigos que se juntan más bien por una cuestión de afinidad y amistad y no musical, no porque saben sus instrumentos. Entonces eso también, ¿no? Como esa cosa de hacerlo, esa cosa punk de tomar el escenario por asalto aunque uno no esté capacitado en su momento. Pero por derecho. Y hacerse claro y criarse arriba del escenario, ¿no? Sí, también le aportamos mucha risa porque hasta el momento que empezamos a tocar nosotros solo por ahí era cómico Billy Bond dentro de lo que era, ¿no? Y le aportamos como bastante alegría a lo que era la música, a lo que venía y todo, ¿no? Hay una parte de su historia que comentaba hace rato con alguien. Al principio se hablaba del milagro argentino, ¿no? Yo no entendía muy bien a qué se refería eso, pero parece que tiene que ver con lo que tú mencionas que inician los decadentes y como que mucha gente piensa Ah, estos tipos están ahí tocando, echando desmadres, no sé qué. Lo grabamos de milagro. A pesar de ustedes mismos, es lo que me contaban. A pesar de ustedes mismos y de sus incapacidades o como quieran llamarle se convirtió en una cosa increíble, ¿no? Con la gente. Que ahora ya no es un milagro argentino, no es una realidad. Verlos aquí en El Palomazo, uno se da cuenta de que Los Auténticos Decadentes ya es una banda aceitadita con un sonido propio. Claro, quizá en ese momento fue lo del milagro argentino, fue un poco también en ironía, pero era como un, digamos, que sale un fenómeno nuevo. Éramos un fenómeno. Nosotros lo veíamos como de esa manera, pero era un poco también como incómodo, cómico. Y ya salió el disco, que no había vinilo también, no sé. Claro, fue un milagro que salió el disco. Claro, claro. Y también se hablaba, se hablaba mucho siempre por las economías, siempre decían, el milagro alemán, el milagro alemán, entonces nosotros somos como el milagro argentino. Claro, el milagro chileno, nosotros también en el 94 fuimos el milagro mexicano, etc. Ahora, este... Ahora somos el desastre. El desastre mundial somos. Hay una cosa interesante, ahora que platicaba también con alguien de Los Pericos, con Los Cadillacs que vienen a México, son grupos que creo que, en el caso de ustedes también en Bonaí, son grupos que han sabido mirar, conocíamos a sus músicas y que de eso han hecho, o nos han enseñado a otros grupos y a muchos músicos, cómo utilizar las influencias, los géneros diferentes, los que decíamos que están peleados con el rock para hacer algo propio. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Claro, claro, porque en sí es como que el rock, es por lo menos para mí, creo que para nosotros, como una actitud, una forma de sentarse a tocar, como una actitud frente a la música, porque cuando nosotros empezamos a tocar y no sabíamos tocar, no éramos ni rock ni nada, éramos ignorantes, nada más. Y entonces el rock, claro, no éramos de un estilo, éramos de la nada. Claro, pero es como uno, como nosotros aceptamos la música. Tocamos, claro, pero de una manera medio de rock. Tocamos cualquier estilo. En un front rockero. Claro, claro, con un approach más acá, más ponchadón. Recuerdos, a propósito de la página, estamos en vivelatino.com.mx, ustedes son como ya parte esencial del festival, han estado cuatro veces al menos, ¿qué recuerdan de este festival y a qué sabe el Vive Latino, digamos, comparándolo contra otros festivales importantes que existen y que ustedes ya conocen, como el Quilmes, el Marroca, el Parque? Sí, bueno, yo creo que fue el primer festival también con el Rock al Parque, bueno, sí, digamos, paralelos, así, mezclar bandas de distintos países y distintas tendencias, bandas distintas, ya, fue muy importante lo que aportó el nivel latino a nivel cultural, musical, yo recuerdo las primeras que vinimos. Hay una anécdota, hay una anécdota. A ver, tiene de sal. Yo sí, si querés, cuéntala, no sé, cuéntala. Yo te la cuento, bueno. Nosotros veníamos, no sabíamos dónde íbamos a tocar, nada, veníamos todos entusiasmados, estábamos en el camarín al lado de los Cadillac, que cerraban en el escenario A, en ese show, estábamos todos así, recontentos, que decimos, bueno, vamos a tocar, nos suben a un carrito y vamos pasando de por ahí por el escenario, y decimos, qué bueno, qué oportunidad, venía a estar la gancha, reclita, y no podíamos querer. Es así, el carrito sigue largo. Íbamos al escenario B, pero no sabíamos nada, nosotros estábamos todos, ¡eh! Pero siempre, igual, igual, el escenario B se puso el palo. Fue buenísimo, fue nuestra primera vez y a partir de eso, cada vez tocamos en un horario mejor o más central. Y en el escenario principal. Sí, hasta el último cerrar el escenario principal. Fue una risa, eso. El 2008 lo reconoció. Estamos de abajo, bien de abajo. Este año. Sí, es que eso sucede mucho en el caso del Vive Latino, y tiene mucho que ver con la respuesta de la gente. Pasas como que el propedeutico, no, primero la primaria, el escenario verde y todo. Es muy bueno porque es oportunidad para mucha gente. Bueno, me acuerdo de haber visto muy buenos shows, los Cadillacs, a La Silencio, a Norte, que es la última que tuvimos, a Margo, a Margo, ¿Qué se fue en 2004? 2004. A los Wilders, a pesar de que después lo vimos tantas veces que... pero la primera vez que los vimos, una de las primeras veces. Bueno, la primera vez lo habíamos visto ya en Los Ángeles, pero estuvimos en el festival ahí con ellos, entonces, vimos el show del costado del escenario, acá, buenísimo. Siento la banda, la banda con Marley tocando y conviéndolo al lado. Le di la mano a Family Man. Claro. Claro, eso es... Eso fue una... Eso fue importante. Y es otra de las cosas que tiene el festival, ¿no? La posibilidad de convivir... Ahora yo venía a muchos músicos en este... atrás del escenario, en esta última edición, donde aparecieron los lobos, ¿no? Que para muchos músicos de acá, los lobos son una institución. Y se da eso detrás del escenario, ¿no? La posibilidad de acercarse, de intercambiar música, etcétera. Este año en el hotel estaba en todas las bandas, Argentina, se cruzaba con todo, se llamaba Beat Marte, Argentina esta, a comer, el asado en el cuarto. Ahí en la esquina del Fogoncito, un día del asado. Y a cuantas Argentina distintas hablando. Por supuesto. Ahora dígame, ¿qué es lo que se viene? Regresan a... Dieron dos shows extraordinarios, entiendo, en el Vida Corvo Salón, al lado de otros amigos, Ataque 77. ¿Algún comentario de esos conciertos? Porque sé que fueron intensos. Fueron buenísimos. O sea, me parece que la gente disfrutó mucho, porque bueno, aparte estaban esperando también Ataque con mucha ansia, y porque hace mucho tiempo que no verían. Y nosotros, bueno, tuvimos oportunidad de hacer un buen show, con muchas canciones, porque teníamos muchas canciones encerradas, así que, no hicimos el repertorio de siempre, sino que variamos un poco, y la gente, la verdad, me parece que le pegó mucho de su gusto. ¿Y después de esto, ahora que... Ahora seguimos... Bueno, ahora vamos a Argentina a presentar nuestro DVD, en dos funciones, ahí en el Teatro Ópera, y bueno, seguimos ahí de gira. Y ya pensando en un próximo disco, empezar a trabajar, ¿no? Y ver cuándo lo sacamos. A ver si lo sacamos de milagro. Otro milagro más, porque todos esperaremos el disco, y queda nada más agradecerles nuevamente, auténticos decadentes, que ya lo verán ustedes, un extraordinario palomazo, aquí en Patanegra, para mí, muchísimas gracias a todos, un abrazo. Saludos.